procede de una semilla de una calabaza que me dieron pero no recuerdo su forma y la más parecida que he encontrado en internet es la calabaza vasca pero no estoy seguro que sea de esa especie y Y ya está listo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Cuando empezó a pesar mucho, no sabía lo que hacer para sujetarla, porque no llegaba hasta el suelo al bajar del techo detrás de la barbacoa. Después de varios apaños la dejé colgando de su mata. Pero lógicamente, con tanto peso, la mata comenzó a romperse por los puntos que señalo. Así que apilé unos troncos hasta alcanzar la altura necesaria para que descansara bien. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Quiero mostrarles una cosa interesante que he aprendido. Bueno, habrán visto que está ahí haciendo fotos de la evolución de la calabaza. Ya suponía que iba a ser grande porque la semilla la obtuve de una calabaza bastante grande. Pero lo que quiero decirles es que hace una semana o más salió otra calabaza, otra futura calabaza. Y yo esperaba que en cualquier momento abriera para polinizarla. Y pensaba cortar aquí, como dicen que para que engorde, pues a partir de la calabaza que se desea, se corte. Pero no ha hecho falta. La propia planta la está dejando morir para que ésta crezca. La propia planta la está dejando morir para que es la calabaza.